Kian Udebrooks ya está entrenando en Mallorca con el equipo Jumbo Visma. Además lo hace vistiendo una andumentaria toda negra, o sea, sin llevar la equipación del Bora por ningún sitio y montándose encima ya de un acerbelo en la bicicleta de Jumbo Visma. Imágenes que se han hecho virales en las últimas horas. Menudo culebrón se está formando alrededor de la figura de Kian Udebrooks donde el pasado sábado Jumbo Visma hacía oficial su fichaje al mismo tiempo. Bora negaba estas informaciones y explicaba que Udebrooks todavía tiene un año de contrato con ellos y la pregunta del millón es ¿con quién demonios correrá Udebrooks en 2024? Bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hablar con el famoso Víctor Hugo Peña, esticlista profesional actualmente, bueno, pues ejerce de periodista, comentarista en Ispien, la movida siempre tiene muy buenas informaciones y un punto de vista muy interesante sobre la actualidad ciclista, pues con él vamos a debatir sobre qué demonios está sucediendo con el joven Kian Udebrooks y, entre otras cosas, vamos a comentar las informaciones que en las últimas horas saca Cycling News las vamos a comentar con Víctor Hugo Peña porque se habla que en la pasada Vuelta a España el equipo Bora Hanswerk, los compañeros de Udebrooks, le hicieron el vacío e incluso se está comentando que se llegó a crear un grupo de WhatsApp entre compañeros del Bora Hanswerk que se llamaba este grupo de WhatsApp anti-Kian, donde básicamente en ese grupo estaba todo el mundo menos él y se reían a sus espaldas mofándose del joven ciclista belga porque dicen que era un freaky, que estaba demasiado obsesionado con los entrenamientos, con los vatios, con el peso, con la alimentación y este es uno de los motivos que explican por qué Udebrooks ha querido forzar sí o sí su marcha del equipo Bora Hanswerk comentándole a su manager que quiero salir de aquí por patas, como sea, no estoy cómodo y me quiero ir al equipo Jumbo-Visma. Todo esto lo vamos a hablar conjuntamente con Víctor Hugo Peña en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Seño Ticlista. ¿Con quién correrá el año que viene? ¿Kian Udebrooks? ¿Qué te parece todo este caso del ciclista flamenco? Bueno, Marc, mira, yo lo que creo es que, por ejemplo, vamos a ponerle citras a esto. Vamos a decir que, vamos, es un número hipotético. Un millón por año de Kian Udebrooks. Falta el 20-24. Si el Jumbo viene y paga ese millón que le falta, pues, digamos que lo normal es que ya sería como la cláusula, a no ser que le tengan una cláusula más. Si se quiere ir, tiene que pagar lo que le falta de contrato más, no sé, 100 mil o 5 millones. Lo que yo creo es que para que Jumbo haya hecho esto, este acuerdo, no tuvo que hacerlo, porque un corredor que tiene contrato no se puede ir, sí, porque sí, o sea, eso sí está claro. Es donde yo te digo que seguramente aquí hace falta algún punto para ponerse de acuerdo, para que Bora no diga, ok, ya, sí, se fue, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasó con Bernal, cuando se fue de, ¿cómo se llamaba? De Dickey Giovanni, ¿cómo se llamaba? Sí, el Vinefantini, ¿no? No, no, no. ¿Androni? Androni, 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 que ha tenido tantos sponsors. Cuando se fue de Androni, que creo tenía Egan, a ver, no quiero aquí decir cosas que no soy exacto, pero no sé si tenía tres años de contrato, y Ineos pagó esos tres años y luego los corredores bromeaban algo así como que casi que Ineos había pagado el sponsor del Androni para los siguientes años. Claro. Sucedió con Roberto Eras en su momento cuando estaba en Kelme, que Roberto tenía, no sé, creo dos años con Kelme, y U.S. Postal pagó estos años de contrato y también bromeábamos que al autobús que Kelme había que ponerle el sticker de U.S. Postal porque al final era un dinero que entraba a las arcas del equipo, pero al final digamos que esto me parece a mí que estamos hablando de un deporte de dinero, un deporte profesional. Si entran estas cosas, pues los beneficiados son los equipos, son los ciclistas, bueno, alguien más que otro. Pero yo lo que creo es que es básicamente algo que alguien no se ha puesto de acuerdo entre el manager de Bora, el manager de Jumbo o Bismarck y el nuevo manager de Kian Midebrook, que creo que es Alex Carrera, que en este es bastante... El de Pogacar y todos estos, sí. Exactamente, para manejar corredores. Entonces, yo creo que esto es un tema ahí de sentarse a hablar de ellos y que queden de acuerdo quién está en desacuerdo, ¿no? Sí, claro, pero lo que me sorprende es esto, que estoy totalmente de acuerdo en que el deporte es negocio y que, por ejemplo, en el caso de Bernal que explicabas, pues chapó para el equipo Androni, que, bueno, pues sus scouters encontraron en Colombia un ciclista que tenía mucha proyección. Este chico explotó, llamó el interés de los mejores equipos del mundo y, bueno, vino Ineos con todo el pastizal por delante. Se llevó el corredor, pero dejó mucho dinero en el Androni y esto le sirvió, pues, para amortizarlo en los próximos años. Esto perfecto, porque Ineos se pone de acuerdo con Androni, el corredor está contento, los equipos están contentos, perfecto. Claro, lo que a mí me sorprendía, y es por eso que te quería comentar el tema, es que Bora no se ha puesto de acuerdo con Jumbo, el corredor no está ni entrenando con la equipación del equipo Bora. Porque, claro, yo digo, bueno, me imagino que este fichaje ya está cerrado, pero el 1 de enero vamos a ver a Udebrooks ya vestido del Jumbo, con la Cerbero, que va, se acabó de ver un vídeo antes de entrar a la entrevista, donde salía Udebrooks vestido todo de negro en el training camp del Jumbo Bisma con la bicicleta Cerbero, a día... ¿Qué estamos hoy? Hoy es 12 de diciembre. Claro, entonces leía fuentes que dicen que este contrato se rompió el 1 de diciembre, el Bora no sabe nada, digo, no sé. Más que nada, yo creo que esto hace un flaco favorable al ciclismo, que no hayan al menos unas bases o unos estandartes donde se pueda comenzar a negociar, o unas reglas de juego, básicamente. Sí, bueno, tal vez, sí, sí, también lo creo, ¿no? Pero por eso es que te digo, yo creo que ahí algo le hizo falta por completarle al Bora, porque aquí en estos tres, digamos, actores, que es Bora, Bisma y el corredor, hay alguien que no está de acuerdo, que es Bora. Hay dos que están de acuerdo. Por alguna situación, Bora no está de acuerdo. Imagínate que Kian se tiene que quedar en Bora, y él no quiere. No sé, yo creo que no va a correr a gusto, no van a tener sus directores de lado, ¿no? Pero él firma un contrato, Víctor Hugo, él firma un contrato. Por ejemplo, lo que no me queda claro es con Evenepul, por ejemplo, que Ineos lleva no sé cuántos años tratando de ficharle. Se comentó que quizás esta era la temporada, pero salió Lefebvre y el propio Renko comentando un contrato es un contrato, y cuando firmas un contrato, pues tienes que respetarlo. Y aunque Ineos viniese con todo el dinero del mundo, Lefebvre dijo, no se pueden llevar a Renko porque la condición sine qua non que priorizó Soudal cuando entró a patrocinar nuestro equipo era que entraban porque había una estrella del calibre de Renko. Y por eso Renko no se puede ir, porque si no, tira por los suelos todo el proyecto de Soudal. ¿Cómo es que en el caso Renko funciona? En el caso de Brux no. En el caso de Renko creo que estaba firmado eso. Ah, estaba firmado esto. No solo Soudal, sino creo, creo, no solo Soudal, también creo Specialized. Vale. Creo que era como el compromiso, garantía. Vale. Hay una cláusula, digamos. Una cláusula, sí. Vale, vale, vale. Creo que es así. Sí, 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 sí. En el caso de KIA, si KIA Mitadux tiene una cláusula de esta, sí claramente le van a devolver. O sea, los contratos se cumplen. Pero si es un tema de que, bueno, ¿cuánto le falta al corredor? Un año. ¿Cuánto cuesta ese año? Un millón. Tómalo. Bueno, un millón y otro millón por, no sé, entrenamiento, desarrollo deportivo, no sé, que tal vez lo puedan pedir en Bora y firmarlo. Ok, toma el otro millón. Vale, corredores libres. Vale. Algo ahí no pasó. No sé. Algo ahí no pasó. Lo que creo, lo que yo creo es que KIA Mitadux se quiere ir, quiere un equipo con más desarrollo, porque lo que sé por muchos corredores cercanos a él es que es un corredor demasiado. Es decir, si el ciclismo moderno hoy es máquinas, ordenadores y control, creo que este muchacho es el mejor modelo de este nuevo ciclismo. Así que creo que es lo que él quiere también. Más tecnología, más desarrollo, más puesta a punto en él, más cosas en las que él pueda sacar usando la tecnología su condición. Porque me dicen que es un enfermo de la tecnología. Sí. De la báscula, de los vatios, del descanso, de las temperaturas. Absolutamente puede. Es peculiar esto que me comentabas, porque justo hoy, y me he quedado flipando, porque desconocí esta faceta de Udebrooks. Le entrevisté, por ejemplo, un par de veces en la Vuelta a Cataluña y es un chaval súper majo, muy a bien. Sí, es risueño. Esta es la palabra que nos salía. Es un chico súper risueño. Johan Brunel le llama el belga sonriento. Sí, es muy risueño. Es un chico como... Lo estaba comentando con mi madre el otro día. Me dijo, ¿quién es este chico que tiene este apellido tan impronunciable? Le digo, no, es un chico... Udebrooks es un talento que ganó el Tour de Francia para chicos pequeños. Le dije, para jóvenes es una estrella con mucho potencial. Y me dijo, ¿pero usted es entrevistado? Y digo, sí. Y le decía, habla así. Y me dice, ¡oh! Hoy ha sido un día increíble. Es un chico súper... Y cuando leí esta entrevista de que es súper cuadrado, digo, ostras, pues desconocí esta faceta. Pero es que además, Cycling News en exclusiva ha publicado diferentes informaciones donde comentaba que en la Vuelta a España a mí me habían comentado que hubo ya un choque de egos entre él y Alexander Blasov, que le hizo un poco la cama. Pero lo que hoy publica Cycling News, es que incluso se llegó a abrir un grupo de WhatsApp durante la Vuelta a España entre los ciclistas del Bora que se llamaba el grupo Anti-Kian donde se reían de Udebrooks. No porque fuese joven y fuese bueno, no, no. Porque aparte de ser joven y bueno, era un enfermo, como dicen en inglés, un nerd, un friki de cualquier cosa. Que si el peso de los calzoncillos... Ay, de los calcetines. Que si el peso de la ropa. Que si pesa la comida, el desayuno y la cena. Que si los vatios. Que si la bici de contrarreloj no es lo suficientemente perfecta. Todas estas facetas que estabas describiendo de Udebrooks aplicadas a un chico de 20 años que es bastante impropio de la edad, pues se comenta que, esto no sé hasta qué punto es verdad o no, pero se hizo un grupo de WhatsApp donde se reían de él, lo criticaban, y esto es uno de los motores que ha forzado la marcha de Udebrooks porque, pues, si tus compañeros te hacen la cama, te hacen moving, pues es normal que te quieras ir. Hemos hablado ya de las partes más técnicas y claves del fichaje en cuanto a contratos y esto. Un poquito lo hemos comentado por encima, pero a nivel rendimiento, a nivel compañerismo, habías escuchado estas informaciones del grupo de WhatsApp que yo me he quedado flipando. Pues mira que supe también por queso, ¿cómo se llama? Chismes de corrillo que por ejemplo, algún día le escondieron la báscula de la comida. ¿Qué dices? Y creo que también le escondieron el Garmin y creo que fue tanto como la angustia de él que le hicieron llorar. ¿Me entiendes? O sea, para él esto es realmente, no, no es un juego, no es una, no, no, es su profesión. Es un tipo que ya me lo dijo a mí Bob Jongles hace dos años en el training camp de Bora que estaban todos no sé, en un lugar de esquí en Austria, no sé, y los ciclistas se iban a esquiar o a caminar o a hacer otro tipo de actividades y él se tiraba seis horas de rodillo en la habitación. ¿Qué dices? Diecinueve años, ¿no? Y me decía Bob, me decía, las cifras exactas no las sé, me dijo, Víctor, yo terminé el año con treinta y dos mil kilómetros y este chico tenía treinta y tres mil o treinta y cuatro mil sin correr vueltas grandes. Entonces decía él, yo creo que los nuevos que llegan, los nuevos ciclistas que llegan a este nuevo ciclismo, él dice, yo no sé cuánto tiempo van a durar porque ese nivel de profesionalismo, de metódicos, psicológicamente, ¿cuánto lo van a aguantar? uno o dos años, no sé si vayamos a tener un Valverde. Me decía Wood Van Aert, por ejemplo, ahora que estuve en el Giro de Rigo, hablando de estas cosas, ¿no? Me decía de un chico belga, dieciséis, diecisiete años, me dijo el nombre, pero era algo así como Ildebrook. Impronunciable para los latinos. Y me dijo, un súper talento que ya fue a cumplir pruebas en Quickstep, en Jumbo, en, no sé, bueno, cuatro equipos y que había salido una entrevista de él donde le preguntaron cómo había sido esto, ¿no? Diecisiete años, creo, dieciséis, diecisiete años y que él había dicho Quickstep no me interesa porque no tiene la suficiente tecnología que yo necesito. ¡Wow! Imagínate, tiene diecisiete años y cuando cuando Van Aert me lo dijo, abrió los ojos, ¿no? decía ¿a dónde vamos a llegar? No nos despedimos Víctor Hugo y yo en esta conversación porque básicamente grabamos una conversación sobre el tema Kian Udebrooks, que este es el vídeo que hoy hemos visto, pero además en esta conversación también hablamos sobre el fichaje de Nairo Quintana por parte de Movistar, del tema Aigan Bernal y su recuperación, todo esto lo vais a tener en vídeos posteriores, así que si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de me gusta si llegamos a los dos mil likes en menos de dos días tenéis las otras partes y bueno, ya os digo, la primera parte del audio con Víctor Hugo no se entendía muy bien por tema de conexión, mucho ya que me pudo atender estaba en el aeropuerto de Bogotá, por esto he puesto los subtítulos, pero creo que el audio y los subtítulos son suficientemente claros para que, bueno, se haya podido entender sin problema pues estas informaciones que comentábamos sobre Kian Udebrooks. Reventad el botón de me gusta y por supuesto nos vemos en los próximos vídeos. Chao ragazzi.